Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos, ¿qué tal? Atlas conquistó el domingo su segundo título del fútbol mexicano después de 70 años tras ganar 4 a 3 en la tanda de penales a León en la final del torneo mexicano 2021. Los rojinegros del Atlas, que no alzaban el trofeo de campeones desde la temporada 1950 a 1951, volvieron a la gloria gracias a los goles de Jesús Angulo, Edgar Saldívar, Christopher Trejo y del argentino Julio Ferch en los penales. El portero colombiano Camilo Vargas fue fundamental al tapar dos disparos de León. A continuación, periodistas hondureños reaccionan a lo que fue este encuentro. Contento porque ganó Atlas. Tenía 70 años que no celebraba un campeonato. Ahí están los manes, ahí están los manes, dice, dice, somos campeones, dice la cuenta oficial de Atlas, señora Nel Balletero con ese, ahí está, a celebrar el título a la gente de Atlas. El Kaiser debe estar muy feliz. El Kaiser del original, el Kaiser debe estar muy contento con este triunfo del Atlas, de verdad, muy bonito, un nuevo campeón, ¿no? Acabando con el sistema, ¿no? Rafa Marquez, está feliz. Ahí está, ahí está, el Atlas, el Atlas. Ok, ok. Dice, el nuevo monarca de Guadalajara. Seguro tu papá cantó el gol con nosotros. Aldo Rocha, hasta el cielo va a este sentir. Ahí está, ahí está. De 70 años, hermano. Un montón de tiempo, ¿ah? Claro, claro, claro. Muy bien por el Atlas, ¿no? Mucha, mucha alegría, ¿no? Así que aquí comportamos, compartimos la alegría del fútbol de Atlas con este nuevo título. La verdad es que... Cuéntalo. Muchos decían que era el equipo chiquito de Guadalajara. Y a celebrar con la grada. Corre, camarógrafo, corre. Corre, 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 corre. No te pierda esa celebración. Sí, 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 ahí está. Buena toma. Sí, señor. Oye, ahí vio el vaso en vivo, ¿no? Una Steadicam. Sí, 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 sí. Steadicam porque iba... No, una GoPro. Iba a plane, parejita, hermano. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. El Atlas, ¿no? De verdad. Oye, usan uniforme Charlie. Sí, 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 no es cualquier cosa. Ahí está. Oye, tú sabes que el Atlas ya juegan solo en el Jalisco, ¿no? Ya. Sí, claro. Sí, 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 porque lo que juegan es el Omni Life. Mira eso. Omni Life. Eso es fútbol, gente. A huir. Ese estadio, ese fútbol. Respleto, ¿ah? De verdad. Eso es que darle su respeto a México, hermano. Que ahí vino un desadaptado bravo con el vaso. ¡Bam! ¡Bam! Buen tino, ¿eh? Sí, señor. Claro, pero el Marcelo está cantando. Sí, sí, tenga pa' que chupe, hermano. Así que... Allí está. Golazo. Así que, bueno, este es un momento de darle la... Histórico. Felicitaciones a este equipo de Atlas. De Atlas que recuerdo bien que el clásico regiomontano... ¿El regiomontano? ¿Por qué yo me fui al regiomontano? No sé. El clásico de Guadalajara con... Atlas Chivas. Atlas Chivas siempre... Buenas patas y puñetes le daban, ¿no? Ok, aquí vamos a ver Otra escena, ¿no? Sí, en el ángulo de la televisión De la transmisión, ¿no? Acá está Y ahí está Tal andan ¡Cux! ¡Ajo! Y a celebrar con la grada ¡Ajo! ¡Ajo! Se durmió ¡Ay, mira! Se durmió Larry Se durmió Larry Hay polémica en ese gol, ¿eh? Sí, sí, sí El balón bañó al colombiano Se durmió Larry Pero hay polémica en ese gol Pelu Dime tú Pelu, polémica Cuidado Pero ahí hay barra Felicidades a todos los mexicanos Sobre todo a los que le van al Atlas El Atlas sale campeón Gracias a San Camilo Vargas El colombiano Eso lo dice Marcones No lo digo yo Marcones Tecillo Quería acordarme el otro colombiano Con la inglesa Sí, tecillo Creo que es la peli Así que bueno Sí, vaina rara El UFCB Creo que es buen detalle, ¿no? Cruz Azul y Atlas Campeones en el mismo año 2021 Sí, bien raro Año diferente en el fútbol En la Liga MX, ¿no? Bien raro, bien raro Sí, guardado también El zorro Guardado también El zorro también es de Atlas Claro Así que imagínese Así que bueno, señor Anel Una de la mañana, señor Lito Calixto Nos fuimos, nos fuimos Sí, el apocalipsis está cerquita Ahí se hizo el título Seguro Anda Panamá Oye, ¿cómo la pasaron bien un domingo? Mira, de popurrí De pasarla bien De compartir con usted Hablar un poco del fútbol Claro, claro Ok Me gusta, me gusta este style Espérate, alguien quiere enviarle un mensaje A los Meketrefe en Instagram ¿Ah, sí? Vamos a ver si tiene que ver con el podcast, ¿no? Me parece que se repitió Debe ser que... Oye, nos quiere mandar un regalo de México a Anel ¿Sí? Sí, 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 sí Hay que ver cuál es la dirección vamos a dar Vamos a dar la dirección del árbitro Dice... Buenas noches, Pelu Gracias, te veo feliz No hablaron de Yanis No hablamos de Yanis Hablamos de Yanis ¿Quiere que hablemos de Yanis? Dice, forza ahí el cuento de despedida No, hoy no hay No, de Yanis hablo mañana Mañana, mañana en la tarde Yo te tiro una Yanis Eh... O sea, quieren que hablemos de Yanis Sí, sí, sí Así que imagínate Dice... Bueno, la gente de comunicaciones Después de 37 años Volverá a ser campeón internacional Debemos transmitir ese juego, señor Anel El martes A las 10 Y sí, ya ni idea Anelan los cortitos tirándole cacara por side No, son preguntas, hermano Son preguntas que me surgen Sí, sí, sí Michael Amir Murillo va el martes Asistencia, Cristóbal Tuvo Michael Amir Murillo Sí, asistencia Y el equipo Ganó, ¿cierto? Sí, sí Está bien, Michael Amir Anda bien Con buen nivel futbolístico, hermano Anda Anda en rhythm Anda en ritmo Yanis mañana Bien organizado Yo creo que el tema de Yanis ¿Por qué lo prefiero hacer mañana? A punta esa, Dani, claro Porque podemos hacerla por slide Porque yo tengo una teoría Que Yanis, para mí Todo va bien con Yanis Ok Yanis es un jugador que está saliendo Del fútbol de LPF A un fútbol de Primera Eh, perdón Profesional como España Eh, es un cambio muy duro Y muy brusco O sea, hay muchas cosas que le faltan Al futbolista panameño Y Yanis está en esa etapa De aprendizaje Claro Aunque no es ni un chiquillo Pero muy difícil de que Solo con talento Tú no garantizas Un Una regularidad Solo con talento No Hay muchas otras cosas Que seguramente De él están viendo Y yo creo que no hay que Desesperarse con Yanis Pero creo que Podemos explicar varias razones Sobre todo Sobre todo Lo que pueden explicar Para el tema Dios tiene un plan más grande Y más hermoso Para nosotros Sí Pronto el cielo Nos recompensará al doble Por nuestro esfuerzo Y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día Con el que tanto hemos soñado Llegará